Hola queridos amigos. Bienvenido al canal. No olvides darle me gusta a los videos y suscribirte al canal. Agradecería que comenten los videos. Y una pequeña nota. Algunas palabras pueden tener diferentes significados en algunos idiomas cuando se traducen. Lo siento si entendí mal. Quiero que sepas que no diré una mala palabra de nadie. Queridos amigos. Halil Ibrahim Zeyhan, el amado actor guapo de la serie Emanet, respondió algunas preguntas de sus fanáticos. Entonces, ¿cuáles son esas preguntas? Mira el video hasta el final. Halil Ibrahim Zeyhan dijo que hay estafadores que usan su propio nombre en las redes sociales. Afirmando que sus fanáticos no deberían creer esto, Zeyhan dijo que la cuenta que usó fue aprobada, marca azul, y que no exigiría dinero ni nada a nadie. Quería advertir a todos sobre esto, dijo. Si te preguntan si te has hecho alguna estética o procedimiento en la cara. No, ninguna acción, no creo que la haya, respondió. De repente creciste en las redes sociales, ¿cómo te hizo sentir eso? Gracias a todos los que me aman y me siguen. No podría haber predicho que crecería tanto en tan poco tiempo. Mientras tanto, Halil Ibrahim Zeyhan, quien estableció una muy buena fundación y compitió en obras de caridad, también habló sobre su propia fundación. Halil Ibrahim Zeyhan agradeció a todos los que lo apoyaron en el establecimiento de la Fundación Bondad y Educación, ICEB, y en brindar apoyo educativo a los necesitados. Al afirmar que estos trabajos de ayuda se llevan a cabo no solo en Turquía, sino también en otros países, Zeyhan dijo que están creciendo gradualmente y que se dedicarán a otras actividades útiles más adelante. Gracias por establecer una fundación tan caritativa y estar ahí para los necesitados. Mostró su hermoso corazón a todos. ¿Qué pensaste sobre este tema? ¿Qué pensaste sobre este tema? 만약 cuando no existe completamente hijos, salida, empezarlo, mandarlo,ặtar,agar,ar,ar,ar,ar,ar,ar,ar,ar,ar,ar,nizal,ás, Gracias.